Tenemos la crisis de antes, el paro como nunca y la deuda de la señora Salgado. Mire, señoría, su gestión pesa como una losa sobre la economía española. Antes los problemas eran salir de la crisis y crear empleo. Y ahora lo urgente, lo prioritario, es tapar el agujero que usted ha creado. Mire, señoría, por eso ha tenido usted que subir dos puntos de IVA y por eso le han obligado desde fuera a aplicar un plan de austeridad. Pero a la vista de los anuncios de la semana pasada, permita usted que los españoles, y entre ellos yo me incluyo, dudemos de su propósito de enmienda. El martes comprometieron ustedes 600 millones para el coche eléctrico. El miércoles, 17.000 en infraestructuras, eso sí, a pagar cuando gobiernen otros. El viernes, 2.000 millones para el decreto ley de Zurbano. Y el domingo, en videoconferencia, 3.600 para la crisis griega. Una semana de hiperactividad fotográfica del presidente del Gobierno y del tridente del gasto ronda los 25.000 millones de euros, la mitad de lo que se comprometen ustedes a ahorrar en tres años. Mire, señoría, ¿qué balance hace de su gestión? Señoría, gobernar quiere decir trabajar en equipo, buscar consensos y decidir. Y eso es lo que estoy haciendo como vicepresidenta segunda del Gobierno y eso es lo que voy a seguir haciendo mientras siga en este puesto. Sí, señoría, pues decida usted mejor, apruebe unos presupuestos que no tenga que enmendar en 28 días, un programa de estabilidad que no corrija ya dos veces y haga las cosas de otra manera, porque abrió Zurbano con un índice de temas y lo ha cerrado con un decreto ley. Todo ya aderezado con dos puntos de IVA. Si sabe usted lo que hay que hacer, hágalo y hágalo de una vez, pero no siga haciendo perder a los españoles el tiempo y a muchos también el empleo. Muchas gracias.